Buenos amigos guayacupotlenses, la gran familia de Hermovisión Canal 12 se encuentra reunida aquí en el Parque Hidalgo, en la zona centro de Guayacupotla, Veracruz con la finalidad de entenderles nuevamente la invitación para que se sumen y participen de este noble proyecto que hemos denominado Hermojuguetón 2016. Amigos, la finalidad, ustedes también ya la conocen, es hacer llegar un pequeño presente a todos aquellos niños de escasos recursos que por su situación económica tan precaria no van a tener acceso a algún tipo de obsequio, algún tipo de presente el día 6 de enero, Día de Reyes. Recuerden que para un niño un juguete es muy importante, ya que lo hace sonreír para toda la vida, además de que se llevará un bonito recuerdo de todas las personas altruistas y de todos los guayacupotlenses que se están sumando a este esfuerzo. Ven y apóyanos. Nuestro centro de acopio está ubicado en las oficinas en donde se realiza el pago de cable en Hermovisión. No olvides traer ropa, zapatos o juguetes que sean nuevos o en su defecto, en buen estado. Les deseamos una bonita Navidad y un próspero Año Nuevo 2016. Y recuerden amigos, un juguete, una sonrisa.